¿Se ha ido una docente que dejó una huella en nuestra ciudad? Sí, seguramente. La profesora Ana María Corral falleció. Estaba prácticamente... Como no tenía familia, es decir, tiene familia, pero en el fútbol estaba sola. Entonces sé que la habían llevado al último tiempo a un periátrico. Y ha fallecido ayer. Yo tengo que decir, como reflexión de Ana María Corral, que ha sido una docente que ha dejado huellas realmente profundas en la docencia de los alumnos. Fue profesora de lengua y en sus últimos años, bastante tiempo, estuvo al frente de la regencia del Colegio Nacional Juan Mauricio Salve. Una persona totalmente dedicada a su tarea, una persona con vocación, una persona que le digo en el grupo de docentes que hemos pertenecido a ese colegio, nos ha servido como ejemplo. ¿Ha tenido la posibilidad de compartir la docencia con ella? Yo he compartido años en la parte del Departamento de Aplicaciones y así en la parte primaria. Pero los últimos años compartí con ella, ella como directora, que ya no era directora, sino directora, porque había pasado de la Escuela Nacional a la órbita de la provincia, yo estaba como regente del Departamento de Aplicaciones, la parte primaria. He compartido con ella la actividad y alguna vez he hecho cursos también de lengua con ella. Por eso digo, vayan estas palabras sentidas a su desaparición. Y mi humilde homenaje a esta persona, que la destaco en la docencia de alumnos. Muchísimas gracias por esa reflexión. Seguramente la educación siempre va a seguir estando y la huella que dejó ella también, por supuesto. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes y hay mucha familia. Justamente porque el colegio, en ese momento en que estábamos ambas, tenía ya más de 2.000 alumnos. Así que se imagina cuántos alumnos han pasado por las aulas y cuántos alumnos y docentes hemos pasado por el establecimiento. Yo creo que este respeto lo hemos tenido todos hacia Ana María Correa.